hola hola qué tal cómo están un saludo para san aviña en este vídeo voy a dibujar un auto un mini cooper vamos a empezar entonces con un cuadro primero de 25 centímetros de ancho por 13 centímetros de altura vamos a dibujar este cuadro en el centro de la página listo ahí tenemos el cuadro ahora en esta en este lado de acá en la parte vertical voy a marcar hacia arriba 7 centímetros y acá arriba en la parte horizontal voy a marcar 8 centímetros y voy a trazar aquí dos diagonales entre esos dos puntos formando una especie de inclinación en la parte de acá voy a marcar 5 centímetros 4 centímetros arriba y formamos una diagonal por aquí voy a marcar 2 centímetros y medio y hacia acá voy a marcar 11 centímetros y trazo otra diagonal y en la parte de acá en este extremo de esta esquina marcó 2 centímetros y voy a marcar aquí una diagonal hasta el punto anterior teniendo entonces estas diagonales voy a trazar aquí la forma de lo que será la llanta delantera y la llanta trasera aquí será la parte delantera con un poco de curva y acá arriba tenemos lo que es la parte de la cabina del conductor los pasajeros por aquí es entonces la parte de los vidrios esto lo estoy haciendo con lápiz como líneas de referencia para luego utilizar un rotulador negro por acá dibujamos las llantas y hacemos un segundo borde a esta llanta y vamos a hacer aquí la parte delantera donde tenemos el motor la parte de las luces y ahora sí vamos a entonces a dibujarlo con un rotulador negro vamos a darle forma entonces a las líneas empiezo por acá la parte delantera tenemos ahí el retrovisor y me voy a ir entonces hacia atrás dándole las curvas con base en las líneas de referencia y las medidas que hicimos al principio tenemos ahí la llanta trasera por aquí la llanta delantera que está un poco girada la podemos ver allí como si estuviera de frente hacemos aquí el borde del chasis del mini cooper le damos aquí la curva a la parte delantera con una doble línea y dibujamos aquí la llanta delantera un primer círculo ahora otro un poco más pequeño y vamos a dibujar aquí por los bordes o el estilo de los rines tenemos ahí el estilo con cinco triángulos que salen desde el centro de los rines y lo mismo hacemos en la parte trasera voy a dibujar acá cinco triángulos unos pequeños circulitos vamos al centro y ahí tenemos el estilo dibujamos aquí estas rayas de lo que es un chasis de la parte delantera donde tenemos el motor aquí vamos a dibujar la parte de las luces tenemos una vamos por acá con la otra y tenemos ahí otro pequeño diseño acá en la parte delantera dibujamos el logo y vamos a trazar entonces la parte de los vidrios dibujamos el otro espejo retrovisor le damos un pequeño morde y vamos a dibujar aquí la parte de las ventanas laterales y el parabrisas la parte delantera con las cejillas para el parabrisas y por acá una pequeña raya lo que es la división de la puerta con la manija para abrir la puerta y listo ahí tenemos entonces ya el croquis vamos a aplicarle un poco de color voy a utilizar un lápiz de color negro y primero empiezo por las llantas la parte de los rines por aquí voy a colorear la parte del borde del chasis y ahora sigo con lo que es la parte de las ventanas los vidrios y ahora sigo con lo que es la parte de las ventanas los vidrios y ahora sigo con el costado para darle un mejor efecto a lo que es la sombra yo想é con el costado para los vidrios y ahora sigo con lo que es la parte de las ventanas malas y ahora sigo con los vidrios y ahora sigo con los vidrios al principio con el lápiz al principio con el lápiz más de color para darle mejor detalle aquí en la parte de la cabina los espejos retrovisores en la parte superior de la cabina un poco más oscuro en el color negro le voy a dar un poco de sombra acá en la parte del piso y aquí la parte de la persiana que trae el motor en la parte delantera le hacemos unas rayitas y listo con eso terminamos tenemos allí entonces un mini cooper ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.